Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de San Carleño Noticia 2021. Este año de nuevo desde el Hotel Chilajar y ya nuestra sede oficial de este espacio que yo sé muchos esperan durante esta temporada. Continuamos con esas personas que destacaron a lo largo del año por buenas acciones o acciones que haya que destacar. En esta ocasión me complace presentar al doctor Randall Chavarría Flores. Doctor, muchísimas gracias por aceptar, por estar acá. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo estar por acá. Bien, ¿por qué tenemos al doctor Chavarría acá? Si bien en este momento es el director del área de salud Santa Rosa, casi que durante todo el año fue quien asumió de forma interina la dirección regional de la Caja Costalicense de Seguro Social. Eso significó no solo que liderara el progreso, el proceso de vacunación en todo, no solo San Carlos, sino en toda la región, sino también todas las estrategias que tenían que ver con la contención del COVID-19. Doctor, como decía, apenas en octubre fue que salió usted de la dirección regional. Le tocó, como decimos popularmente, bailar con la mafia durante todo el año. Por algo fue, Marce. O sea, estas son cosas que uno no mide, no sabe por qué pasan, pero así pasó. Y llegué, sí, en el momento, en enero específicamente, en el que se dio el boom, no solo del proceso de la pandemia, sino la vacunación como tal. Entonces, fue un momento muy importante de mi vida y de toda la gente con la que yo trabajé, de liderar este proceso, que creo que lo dejamos bastante, bastante bien el asunto. El proceso de vacunación, específicamente en Ciudad Quesada, llegamos a alcanzar una cobertura mayor al 90 por ciento y en toda la región siempre estuvimos liderando con otras regiones del país. Si no me equivoco, más no recuerdo las cuentas, si me salen. Cuando usted entra en enero, todavía no estaba o estaba por iniciar apenas el proceso de vacunación con el grupo uno, que era el personal de primera línea. Marce, yo entré un 19 de enero a la dirección de red, verdad, la dirección regional y el 11 de enero fue cuando empezó la vacunación. De hecho, en el hospital San Carlos fue el servicio de emergencias. De hecho, al jefe del servicio de emergencias fue el primero que vacunamos en el hospital San Carlos. Seis días después pasó lo que pasó. Pasé del hospital San Carlos, que yo ya me devolvía porque se terminaban las vacaciones ahí a mi área de salud y por cosas del destino, pues pasé a la dirección de red. Y sí, del 11 que iniciamos el proceso de vacunación, pasé de liderar la vacunación del hospital únicamente, del grupo uno, a pasar a toda la región. ¿Cómo aterriza usted eso, doctor? De primero ese cambio que usted venía a hacer vacaciones en el hospital y llega a hacer un permiso también en la dirección regional, pero de pronto no era nuevo, no era un puesto nuevo para usted porque ya lo había asumido, pero de pronto se encuentra con un panorama completamente distinto a lo acostumbrado y con algo tan importante y que en cierto modo significaba esperanza, pero resistencia para otro, ¿verdad? Y era un proceso de vacunación. Dos cosas, sí, como bien lo dices, no era un asunto nuevo, ya tenía tres procesos anteriores de haber estado en la dirección regional, sin embargo, eran procesos de vacaciones de máximo mes y medio cada uno. Y bueno, de todas formas, yo no sabía cuánto iba a estar por acá en ese periodo, que al final fue alrededor de nueve meses, pero lo tomé como cualquier proceso en el que he estado, lo tomo como mío y lo hago mío y obviamente en beneficio de todo el mundo. Entonces, la ventaja fue esa, que fue un periodo mayor y que me dio la oportunidad de hacer todo lo que me gusta, ¿verdad? Pude explotar todas mis opciones de trabajo junto con la gente con la que estaba ahí y eso lo hace todavía más fácil, ¿verdad? Trabajar, por ejemplo, con la doctora Chin, trabajar con el equipo de trabajo de la propia dirección de Red fue muy fácil liderar esta situación. ¿Qué fue lo primero que usted dijo? ¿Cómo hago esto? ¿Por dónde empiezo? Partiendo, como decía, de todo lo que había alrededor. Estábamos en uno de los picos altos de la pandemia, estábamos en vacunación, ¿no se podía descuidar también otros temas que competían a las distintas áreas de salud? Vieras que eso fue lo más complicado de todo, que todas las semanas había algo diferente, no solo en la atención de los pacientes COVID, sino en los procesos de vacunación. Primero íbamos por grupos de edad y luego íbamos que aparecía algo nuevo y entonces mejor vacunábamos de alguna forma. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Lo del autovac, que nos generó una forma muy fácil, ¿verdad? De atraer a la gente para los procesos de vacunación, que de hecho, y esto me alegra mucho, fue copiado en varias regiones del país porque nos permitió avanzar de gran forma. No solo el autovac, ¿verdad? Tuvimos otras opciones, los super vac, los comercio vac, por decirlo de alguna forma también, las visitas domiciliares. Nosotros íbamos casa por casa a vacunar porque la característica que tiene la región Huétar Norte es que tiene una parte muy urbana que nos permitía que la gente llegara en sus carros, pero también tenemos una parte muy rural con gente con un nivel socioeconómico muy bajo y nosotros teníamos que ir a donde ellos, inclusive, no solo vacunarlos, también íbamos a hisoparlos para ver cómo estaban. Doctor, es que yo estoy segura que su rostro ya es muy conocido para mucha gente porque a lo largo del año también destacó, no solo en los medios de comunicación local, sino incluso nacional, porque todo ese proceso y por eso usted está aquí hoy como San Carleño de Noticias fue visualizado a nivel nacional. Recordamos incluso uno de los trabajos que hicimos en San Carleño Digital que lo compartió la propia Presidencia de la República como una región líder y una región ejemplo en ese proceso. Pues hasta eso tuve que aprender, ¿verdad? No solo en cómo manejábamos la vacunación y la atención COVID, sino a manejar los medios. No es algo a lo que uno está acostumbrado, pues en condiciones no pandemia, pues de vez en cuando cuando llega algún periodista a entrevistarnos, pues uno es parte de nuestras funciones. Pero hubo momentos en donde salía en la radio, en la tele, a las 7, al mediodía, en la noche, entonces fue como muy cómico y uno llega a aprender inclusive a cómo manejar los medios, por decirlo de alguna forma. Y pues obviamente tuve la oportunidad de muy buenas personas, ¿verdad? Que me ayudó a manejar todo esto, a aprender de tips que le permite a uno, ¿verdad? De llegar a mayor cantidad de gente. Y obviamente también, pues tenemos una población muy, muy que nos permitía ayudar, ¿verdad? En todo este proceso y fue fácil liderar lo que pasamos durante estos nueve meses. Pero yo me imagino que más que la exposición, la satisfacción venía de que era la región, la que estaba en el mapa a nivel nacional, con un proceso exitoso, un avance exitoso. Por supuesto, Marcio. O sea, al final uno es un segundo plano. Y como le digo al final, yo no voy a poder liderar una zona si yo no tengo un equipo de trabajo importante. Por supuesto, el ver los resultados de cada una de las estrategias que nosotros realizábamos durante este tiempo y que se visualizaban a nivel país, empezamos. Es que también yo creo que San Carlos tiene una característica. Siempre somos los primeros en todo. Tuvimos el primer caso en fortuna, ¿verdad? De COVID. Empezamos liderando la vacunación con el autovac. También tuvimos los picos más fuertes. Tuvimos el hospital colmado de pacientes. Tuvimos que recurrir a las áreas de salud, extenderle los procesos de atención. Todo nos pasó acá, ¿verdad? Entonces, fueron experiencias también que nos pusieron contra la pared y que pudimos salir adelante. Doctor, vamos a hacer una pausa para recordarle a la gente porque este espacio también llega gracias a nuestros patrocinadores, a esa gente que cree, más que patrocinadores, es gente que cree en este proyecto y que año a año nos acompañan como la Universidad Isaac Newton, que ya tiene la matrícula abierta, extendida hasta el 29 de enero para estudiantes de primer ingreso. Pueden ir a darse la vueltita ahí por la U y consultar porque hay precios en promoción en este momento para estudiantes de primer ingreso en la Universidad Isaac Newton. ¿Hubo algún momento de impotencia, doctor, a lo largo de estos meses en su gestión? Claro, los antivacunas. Yo no encuentro otra forma de cómo llamarlos. O bien la mala información, ¿verdad? Todo esto que a través de redes. A mí me llama la atención porque, digamos, a mí me encantan las redes sociales y a través de esto fue una forma en que yo logré que pudiésemos llegar a un montón de gente, a la gente a la que normalmente no llegábamos, sobre todo a los más jóvenes. Pero también fue a través de las redes sociales que teníamos un bombardeo de información que nos ponía, nos llevaba al traste todo el trabajo que realizábamos, ¿verdad? Entonces, claro, uno sentía impotencia porque llevábamos unos niveles de vacunación muy importantes y de pronto salían con ideas extrañas, ¿verdad? Y esto nos retrasaba la línea que nosotros llevábamos. Entonces, sí, esto al final, ¿qué generaba? Gente que no se vacunaba, gente más enferma, que de hecho era la gente que no estaba vacunada y no saturaba los hospitales. ¿Cómo lidiaron o cómo lidió su grupo con los antivacunas? Bueno, buscamos múltiples opciones de trabajo, diferentes estrategias. Como le decía, recurríamos al comercio. El trabajo interinstitucional, no solo con la parte pública, sino con la privada, fue algo exquisito para trabajar, ¿verdad? Ver la forma de cómo San Carlos y toda la región Huétaro Norte, porque también abarcábamos los chiles, Huatuzo y Río Cuarto, cómo nos ayudaban a buscar opciones de salir adelante. Teníamos una móvil para llegar a gente, para ir a vacunarlos hasta casa por casa, igual que los ATAPs que van en sus vehículos. Pero también, como le digo, el autovac. Hubo un momento donde llevábamos equipos de trabajo que incluía no solo el que vacunaba y el que registraba, sino también psicología, trabajo social, para convencer a la gente de por qué, o les preguntábamos, dígame qué es lo que usted no, o cuál es la información que a usted le llega, y nosotros realmente le hacemos ver que no es así. Y así logramos a convencer a un montón de gente. Pero otro es un convencimiento. Totalmente, ¿verdad? Por eso le digo que al final yo era la cara que salía en muchos noticieros, pero no era yo en realidad el del trabajo así. Para mí era sumamente importante ver cómo había equipo de gente que convencía. A veces nos reuníamos, 14 horas seguimos seguidas, convenciendo 15 personas. Y uno dice, pero 15 personas, ¿qué significa eso? Muchísimo, porque esas 15 personas tenían familia y convencieron a sus familias. ¿Cómo era ese trabajo de convencimiento? Porque a veces llega uno, ¿verdad? Y a veces ya la mente está cerrada, ¿verdad? Eso tenía que ver con otra estrategia, ¿verdad? ¿Cómo convencer? Vieras que sí, porque, como le digo, buscamos miles formas. Primero los reuníamos en grupo y nos dábamos cuenta que entre ellos se lograban apoyar. Entonces buscamos la estrategia de atenderlos uno por uno. Y entonces, díganos con confianza, ¿qué es lo que usted cree? ¿Cómo podemos demostrarle que lo que nosotros le estamos diciendo es cierto? Convencíamos a uno y teníamos los centros de vacunación cerca. Venga, lo vacunamos de una vez. Y así logramos vacunar a un montón de gente. Y esta gente, como le digo yo, lograba convencer a sus familias y eso fue un efecto que hemos logrado, que alcanzáramos una cobertura súper importante en la región Huétaro Norte. Cuando usted deja el puesto en la Dirección Regional a finales de octubre, si no me equivoco, estaba ya el 80% de gente con una dosis y un 60% ya de esquema completo. ¿Ese era el resultado que usted esperaba para esta época o esperaba más? El detalle fue que nos quedamos rezagados en algunas áreas de salud, las más rurales, ¿verdad? Entonces, si las más rurales hubiésemos tenido una misma línea de trabajo, probablemente hubiésemos tenido más del 90% en el momento en que yo me fui. Eso fue lo que nos retrasó. Tal vez ahí lo que pasaba era que había, en estas áreas de salud, tal vez había algún tipo ahí de falta como de energía ahí, no sé, tal vez un empujoncito ahí, porque de hecho, bueno, luego de pasarme de nuevo a mi puesto titular en Santa Rosa, pasamos de tener un 69, un 72 y ahorita lo tenemos por arriba del 82% en Santa Rosa. Entonces, sí, creo que era como esforzar también a las unidades que estaban más rezagadas y trabajar más en ellas y no preocuparnos tanto en las que estaban muy avanzadas, porque Aguasarcas, Florencia, Huatuzo e inclusive Ciudad Quesada, por supuesto, estaban por arriba del 90%. También eran áreas, pues son áreas con unas realidades distintas, desde su ubicación geográfica, su situación socioeconómica, todo eso tenía que ver también, me imagino. Es que también mucha de la gente que vive en estas zonas, es gente que trabaja en fincas, tubérculos, cítricos y están como concentrados, trabajan en un horario desde las 5, 4 de la mañana y a veces trabajan hasta las 6, 7 de la noche. Y habían procesos de vacunación que solo estaban abiertos en horario de oficina, de 7 a 3. Entonces, ahí fue otra de las estrategias. Abrimos hasta las 10 de la noche, sábado, domingo, los íbamos a buscar a las casas, íbamos a las fincas. Si había renuencia, ya sea por los encargados, sea por las fincas en general o por los mismos empleados, pues nos amovamos la molestia de ir, convencerlos, 2, 3 horas y luego vacunarlos. Doctor, ¿cómo lidiaba usted con eso? Porque a mí me enojaba mucho, uno por ser de acá y uno que conocía los esfuerzos. Cuando a nivel de medios de comunicación nacionales salía que aquí nadie se quería vacunar y uno revisaba las estadísticas y uno veía que íbamos bien y que incluso manteníamos una segunda posición en cobertura, ¿de alguna forma eso desmotiva o generaba ese enojo de eso no es así? Fue extraño, fue extraño porque uno decía, qué raro, vamos súper bien, pasamos el grupo 1 y pasamos al 2 y íbamos por encima de todo el mundo y el 3 y íbamos ahí y sí, hubo una caída ahí y uno decía, qué raro, pero es que eso lo hablan de nosotros y eso lo habla mal de nosotros, pero creo que fue también esa exposición que tuvimos al principio de que San Carlos, San Carlos, San Carlos, sé que es la región Huerta del Norte, pero siempre en los medios se hablaba de San Carlos, pero al final de ahí esto nos permitió también que hablaran de nosotros, había momentos de para bien, había momentos para mal, pero eso nos llenaba energía para ver cómo buscábamos mejores estrategias, al final creo que vamos muy bien, ya lo que queda es muy poco y esto es el resultado de una excelente vacunación, los casos han caído a nivel no solo de la región Huerta del Norte, sino a nivel del país, por lo menos en el hospital San Carlos solo hay uno, a veces dos pacientes internados, entonces ese es el reflejo. A eso iba doctor, me imagino que uno de los momentos más complicados o de por lo menos dormir pensando tenía que ver con el colapso del hospital San Carlos. Es que por eso, uno trataba de hacerle entender a la gente de que los que no se vacunaban eran obviamente los que llegaban al hospital y eran los que llegaban a tener condiciones más críticas en cuanto a su salud y es lo que a veces uno sí lo frustraba, uno le decía pero vea aquí están los números, nosotros no tenemos que inventar. Uno escuchaba de cosas verdad, de que probablemente a uno le daban algo por debajo, por una por cada vacuna aplicada, yo decía fuera sí, pero ni eso, verdad. Pero no, no, este es el trabajo de nosotros y el trabajo al final era el convencimiento hacia los demás y creo que este nuevamente, para mí esta es la mayor alegría de todo, el resultado de lo que logramos. Estos son lo que tenemos ahora, una gran cobertura de vacunación y uno, dos casos internados en el hospital. Doctor, y me refería a lo del hospital también por el tema de qué hacer cuando veían que llegaban y llegaban pacientes y ya no había dónde meterlos, coordinar a dónde trasladarlos, no había campo. A esa angustia me refería, ¿sí había angustia en esos momentos? Por supuesto, era frustrante ver que había todos los salones, llegamos a tener 85 camas en el hospital San Carlos, todas ocupadas y había una lista, esperen, el servicio de emergencias de entre 20 y 25 personas esperando una cama. Entonces, tuvimos que recurrir, no sé si recuerdas, a los traslados masivos, hicimos 3, 4, 5 traslados, uno hasta de 15. También hasta eso nos cuestionaron, ¿verdad? Los traslados, que las ambulancias iban solas, que era mentira. Cuando uno decía todo el trabajo de hasta dos días para coordinar los traslados, lo importante y todo el trabajo que eso significaba y siempre había alguien con una mala noticia, ¿verdad? o con una noticia que no era real. Pero bueno, eso nos llenaba más bien de más energías para trabajar y al final nosotros y todas las familias de las personas que sí trasladamos son un ejemplo de todo el trabajo y el servicio que nosotros le dimos a nuestra población. ¿Salió satisfecho, doctor, luego de nueve meses? Día y a ver, lo que pasa es que a uno le dan ganas de seguir más, ¿verdad? Entonces, yo ya deseaba quedarme ahí. Pero bueno, volví a mi puesto titular, muy contento y recuperar lo que habíamos también perdido ahí. El hecho de que se logró muchas cosas con el proceso de vacunación nos permitió más bien volver a Santa Rosa y volver a una normalidad, no del 100%, pero ya volvimos a la mayoría de los servicios, a una reestructuración de los servicios y ya podemos darle a todos los usuarios toda esa pérdida que han tenido durante dos años que lo dirigimos a la pandemia y hay otras enfermedades también que teníamos que encargarnos. Pero no es nada despreciable, doctor, porque tomamos en cuenta que el área de salud que usted lidera cubre los dos distritos más grandes del cantó, ¿verdad? Y eso la fronteriza. Tampoco es que... 1.504 kilómetros cuadrados. Es impresionante la cantidad de territorio que nosotros abarcamos. 33.000 habitantes, 9 vais. Y eso es lo que nosotros hacemos, tratar de darle la mejor exposición al área de salud para que los usuarios también se sientan contentos de lo que nosotros tenemos. Ahora con mi llegada de nuevo, hemos estado dándole una nueva promoción a nuestros servicios de salud. queremos que la gente se sienta en confianza de poder llegar, que el servicio al cliente es el mejor, que se sientan como que van a Santa Rosa y es como que fueran a otros hospitales privados y que alfombras y todo. Esa es la idea de que la gente se sienta contenta del lugar donde va y que salga feliz, contento y saludable, ¿verdad? Sano, por lo menos. Sano, sí. Doctor, bueno, esto es algo simbólico, muy pequeño, pero es para que recuerde que este 2021, de verdad que San Carlos Digital tiene mucho que agradecerle por tanta ayuda, tanta colaboración, pero sobre todo que toda la región prácticamente tiene mucho que agradecerle también por ese trabajo en esa estrategia de vacunación y la contención de la pandemia. Dímar, se más bien al revés. Yo me siento sumamente agradecido, orgulloso por esta oportunidad de estar acá. El trabajo realizado durante todo este tiempo lo hice, bueno, yo no lo veo ni siquiera como un trabajo, lo disfruté demasiado durante el tiempo. Lo disfruto en ese proceso también que recibo, que estaba desde antes en Santa Rosa, en el Hospital San Carlos, en la dirección regional. He trabajado en el Hospital Los Chiles y ahora desde mi área de salud igual para darle los mejores servicios a toda la comunidad de Cutris y Pocosol. Es bastante rotativo el doctor, ya vemos. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, nada más recordarles que esta temporada Ferretería Rojas y Rodríguez tiene una promoción de 150 premios de 25 mil colones cada uno y además usted se puede ir allá a Playa Hermosa, en Guanacaste, a quedarse en Villagüetares. Usted y cuatro personas más váyase de una vez a la ferretería, hacer sus compras, pida su acción y participa. De nuevo, reiterarles el agradecimiento al Hotel Tila Jari, nuestra casa, la casa de San Carlos News, Noticia 2021. Lo esperamos en una nueva entrega. Yo soy Marcela Delgado para San Carlos Digital.